Música Hay que investigar la biblioteca a partir de la idea de investigarnos a nosotros mismos Y no desde la gran dilocuencia Más allá de ser un bien común, la biblioteca es un bien significativo que materializa radicalmente lo público Manifiesto poético-político por la investigación en la biblioteca pública Teresa Avedoy La Cátedra Bibliotecas, Equidad, Derechos y Paz es una estrategia formativa de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de Colombia Ejecutada entre la Biblioteca Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquia A través de su Escuela Interamericana de Bibliotecología Tiene como propósito propiciar un espacio de reflexión, encuentro y conversación Sobre la biblioteca pública en perspectiva de equidad, derechos y paz La Cátedra es un espacio público de conversación con expertas y expertos temáticos Quienes harán del diálogo un principio colectivo Que sirva de base para fortalecer un circuito de comunicaciones entre todos los actores Implicados en el complejo y maravilloso mundo de las bibliotecas públicas y sus funciones sociales Este programa de formación y reflexión se desarrolla de manera anual Y cuenta con la modalidad de mediación pedagógica conducente a una certificación académica de diplomado Instituir espacios de discusión como la Cátedra conlleva al reconocimiento consciente y decidido De reconocer al otro en su diferencia De valorar en razón de sus argumentos Y poder edificar una sociedad que nos abrigue a todos y todas por igual La Cátedra de Bibliotecas, Equidad, Derechos y Paz Contará con 18 invitados e invitadas Cada una abordará un asunto de interés público relacionado con tres ejes temáticos Uno, la biblioteca en el marco de la acción política pública Dos, el bibliotecario como mediador y agente de la construcción de paz Y tres, prácticas bibliotecarias Estamos seguros, estamos seguras Que la conversación alrededor de estas temáticas Llega para fortalecernos como sociedad El día de hoy nos acompaña la profesora Elizabeth Castillo Psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia Magíster en Psicología Social Comunitaria De la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá Y doctorante en Historia de la Educación UNED España Entre 1995 y 2001 La profesora Elizabeth Castillo Laboró como directora del Programa de Formación e Investigación En Educación De la Universidad de los Andes Y desde noviembre de 2001 Hace parte de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales De la Universidad del Cauca Donde se ha desempeñado como docente e investigadora Hoy con ella abordaremos el primer eje temático Alrededor de preguntas e inquietudes Como pensar cuál es la inversión en cultura y en educación Y estos cómo inciden en la equidad Y la construcción de paz en Colombia Bienvenida profesora Elizabeth La escuchamos Bueno pues primero que todo reciban mi abrazo de cariño Esta es mi primera sesión presencial Después de 20 meses entonces estoy muy emocionada Además que sea en la casa de la Universidad de Antioquia Porque yo vengo del Cauca Donde he sido maestra durante 20 años Y me parece que es emblemático Es simbólico estar aquí hoy Con ustedes que son la nueva generación Que se va a formar Para ser parte de un escenario Que yo creo que es fundamental Para que seamos una mejor sociedad Pero que indudablemente Es un escenario que tenemos que humanizar Que tenemos que democratizar Porque las bibliotecas han sido Desafortunadamente En muchas partes de este país No aquí en Antioquia Pero en muchas partes Las bibliotecas han sido un privilegio Un privilegio de clase además Entonces ustedes son la generación Invitada a construir ese proyecto Para el país de este siglo XXI Y pues yo les voy a hablar Desde el lugar en el que me muevo Que es un lugar totalmente distinto al de ustedes Nosotros somos los del sur de este país Una región como el Cauca Que es fundamentalmente rural Una región que tiene unas condiciones Culturales, geográficas, políticas Que la hacen única en Colombia Pero que también la han hecho epicentro De una terrible y larga historia De conflicto armado Y al mismo tiempo De unas luchas muy importantes Que nos han cambiado la mentalidad A las universidades Al menos algunas universidades del país Creo que somos un poco el reflejo de eso Entonces yo les voy a contar Y quiero que me escuchen Pensando En que yo les voy a decir ¿Qué hace falta Para que no nos sintamos excluidas? Un montón de personas y culturas ¿Qué hace falta tener en esas estanterías? ¿Qué hace falta tener en ese conocimiento De quienes son las bibliotecarias? ¿Qué hace falta tener en el corazón De los bibliotecarios? Y quiero empezar diciendo Que la ausencia de paz en Colombia Ha sido históricamente El resultado de la exclusión La exclusión es la violencia La violencia más terrible Que se puede experimentar Y es la primera que empieza a experimentar Un niño o una niña De cinco o seis años Cuando pisa la escuela Y lo primero que se encuentra Es que en la escuela No nombran su existencia Ni hacen referencia a quién es De dónde viene O la comunidad de la cual proviene No hace parte De lo que la maestra enseña Y esa exclusión Que además se suma A condiciones reales De pobreza material De no contar con seguridad En el barrio De tener una familia A veces en situaciones muy difíciles Pues va produciendo Con los años Unos fenómenos de violencia estructural Que es en lo que estamos Ahora tratando de salir En este país Así que yo creo que es muy importante Decirles eso Porque A veces Que les trabajamos en pedagogía Tenemos que saber Que efectivamente Ha habido unos fenómenos estructurales Que han producido La terrible situación De violencia y conflicto De casi cien años Pero cuando tomas El microscopio Que nos da La pedagogía Y la educación Para mirar el detalle Y te haces la pregunta ¿Dónde empezó esto tan horrible? Este monstruo tan horrible Empiezas a rodar una película Y empiezan a aparecer Las escenas De la escuela Que se burla Que excluye Que le dice al niño Que por qué no trae Los tenis blancos Cuando vives En una zona de heladera Llena de barro Cuando se piden Uniformes De educación física En comunidades Donde escasamente Se tiene La muda diaria Y donde muchas veces La maestra O el maestro No siempre Pero muchas veces La maestra Y el maestro No se dan cuenta Donde están Y se traen su casa Su cultura Su hábitos Clase mediero Los que desayunamos Todos los días Los que nos levantamos Tranquilamente Para ir al trabajo Los que no tenemos Que dejar Tres perros sueltos Y un montón de cadenas Para que nadie Se vaya a entrar Quienes vivimos Esa rutina A veces no sabemos Qué pasa Con quienes están Del otro lado De la cerca Y por eso Es tan importante Esta conversación Entonces Yo voy a empezar Con una Con una Con una frase Que ustedes Están oyendo mucho Por ahí han oído mucho Esa frase Soy porque somos Esa es Ese es un pensamiento Que viene Desde el Ubuntu El Ubuntu Es la herencia Una de las herencias Que tenemos Las sociedades En donde existe La diáspora Afrodescendiente Esos cientos De millones De personas Que fueron Secuestradas Y traídas A América A propósito De lo que mañana No vamos a conmemorar Porque el 12 de octubre No se conmemora El 12 de octubre Es un día Para reflexionar Críticamente Sobre qué significa Haber sido colonizados Como sociedad Entonces El Ubuntu Es una forma De pensamiento Es una forma De vida Que proviene De los pueblos De la África Subsahariana Que fue La cuna De muchas De las familias Y de las personas Que llegaron En el siglo XVI Traídas En condición De secuestro En esas embarcaciones Para convertirlas En personas Esclavizadas Y cuando dicen Soy porque Somos Están Planteando Una tesis Muy poderosa Nadie Se hace Solo Las alegrías Los pesares El conocimiento Todo lo que Vamos haciendo A lo largo De la vida Es producto Siempre De una experiencia Colectiva Entonces cuando yo digo Soy porque somos Estoy nombrando A mi mamá A mis abuelas A mis maestras A mis hermanas A mis amigas De la vida Y creo que Esa es Digamos la primera Idea que quiero Dejar planteada Vamos a hablar de Por qué es tan importante Interculturalizar La biblioteca Porque la biblioteca Tiene que ser el lugar Donde esa frase Del Ubuntu Me convoque Y eso significa Que yo me reconozca En la biblioteca Que la biblioteca Sus formas Los distintos textos Porque los textos De una biblioteca No son solamente Los textos alfabéticos Son también Los otros textos La oralidad La música La iconografía Las pinturas Tienen que ser capaces Si queremos construir paz Tienen que ser capaces De superar Una de las primeras exclusiones A la que me voy a referir Así que vamos a hacer Un ejercicio muy sencillo Aquí Ustedes son generación Promo Se dice Ustedes son promo 2019 2020 Tal vez Muy bien Entonces son promo Está bien O sea, ustedes son promo Empezando siglo XXI ¿Quiénes de ustedes Han escuchado Y saben el poema De Hugo Candelario De Candelario Beso La canción La canción del boga ausente? Levanten la mano ¿Cuántos de ustedes Conoce Ese bello poema La canción del boga ausente? Bueno Ni una manito ¿Cuántas de ustedes Y de ustedes Los compañeros Oyeron hablar De rin rin Renacuajo Levanten la mano ¿Cuántas de ustedes Y de ustedes Les contaron La historia De la muñeca negra? ¿Cuántas de ustedes Y de ustedes Escucharon La historia De la patasola? ¿Cuántas De ustedes Y de ustedes Conocieron La historia Del príncipe Tulicio? Bueno Si hacemos Esta pregunta En Quibdó En Cali En Bogotá En Puerto Asís En Santa Marta En La Guajira En Valledupar En Turbo En Aguadas En Marinilla Todas y todos Saben Quien es Rin rin Renacuajo Que andaba Muy tieso Y muy majo Pero casi nadie Sabe Quien es El príncipe Tulicio Eso se llama Una de las primeras Formas de exclusión Que se llama El andinocentrismo Por eso Rafael Pombo Se conoce En todos los lugares De este país En el litoral En el Caribe En la selva Amazónica Pero Alfredo Banín Que es el autor Del príncipe Tulicio O Candelario Beso Que es el autor Del poema La canción Del boca Ausente Casi nadie Lo conoce De donde Es Alfredo Banín De Guapi Cauca Aquí En la orilla Del pacífico De donde Era Candelario Beso De Montpós Entonces El andinocentrismo Significa Que nos enseñaron A pensarnos Y a representarnos Como un país Andino Rolo Cachaco Con la idea Que lo que está Por fuera De ese mundo Andino El mundo Andino Es solamente El pedacito Del centro Lo que Arman Los dos ríos ¿Se acuerdan Los dos grandes ríos De este país ¿Cuáles son? Los que Forman El gran camino De las cordilleras El Cauca Y Magdalena Muy bien El Cauca y Magdalena Entonces El mundo andino Hace que Tengamos la capital Del país En Bogotá Y no en Cartagena Cualquier marciano Podría venir En 200 años Y decir ¿Esta gente Que le pasó? O sea Lima está Sobre el mar Buenos Aires Está Sobre el río De la plata Montevideo Está sobre el río De la plata Y esta gente ¿Qué es esa loquiza De hacer la capital Del país En medio De las cordilleras Donde uno Cuando ya llega Pasó el siglo Y no hacen la capital Eso tiene que ver Eso tiene que ver con El sabio Caldas Eso tiene que ver Con la historia De la independencia De este país Y cómo se va a crear La idea Por ejemplo De que el mejor castellano Se habla en Bogotá Lo cual es absolutamente Falso Absolutamente El mejor castellano Se habla En cualquier lugar Del mundo A mí particularmente Me encanta El acento Del Caribe seco De la gente De Córdoba Y de Supre Me parece que Nadie lo supera Pero acuérdense ustedes Que Miguel Antonio Caro Que fue el gran Gramático Compañero de tertulias De la época De Rafael Pombo Pues era un cachaco Entonces Esto que les estoy diciendo Puede sonar muy raro Pero la probabilidad De que una familia De Bogotá Medellín Cali Armenia Pereira Mande a sus hijos A estudiar a la Universidad De La Guajira Y la probabilidad De Que las personas De Valledupar Santa Marta Puerto Asís Río Hacha El Valle del Cauca Mande a sus hijos A estudiar a la Universidad De Medellín La probabilidad Es de uno En cien mil Porque el andinocentrismo Nos llevó a creer Que aquí está el progreso Que aquí se habla bien Que aquí la gente es seria Trabajadora Moralmente Madura Y que la gente De las riberas Y las costas Es Recocha Pereza Rumba Y por eso Un niño De Bogotá Te dice a ti En Cartagena Vamos a pintar Y vamos a pintar hoteles Y entonces tú le preguntas A el niño Pero ¿Por qué hoteles? Porque Cartagena son hoteles A un niño de Bogotá No se le ocurre Que en Cartagena Hay universidades Y hay un centro De estudios del Caribe Eso es el andinocentrismo Por eso sabemos Quién es Rafael Pombo Y por eso no sabemos Quién es Alfredo Banín Ni quién es Candelario Beso Y nos encontramos Todas las versiones De las fábulas De unos autores Y la ausencia de otros Entonces La primera Digamos Cosa que quería plantearles La primera idea Es ¿Por qué el trabajo De ustedes Es tan importante? Porque necesitamos Como dije O la frase Soy porque somos Necesitamos Que todas Y todos Quepamos No se puede Quedar nadie Por fuera La ausencia De paz Y la historia Del conflicto Armado en Colombia Es el resultado De haber dejado Por fuera De la foto Tres Cuartas partes Del país En 1980 Cuando ustedes No habían nacido Y sus padres Y sus padres Y sus madres Seguramente Estaban en plena Juventud El 90% De las universidades El 90% De las universidades De este país Estaban ubicadas Solamente En ciudades Andinas Por supuesto Por supuesto Los indicadores De electricidad Vías carreteables Acceso Lo que van mostrando Es que se concentró El proyecto De la nación En la región Andina Y se dejó Por fuera El resto Del país Y luego Nos paramos A decir Cómo les va de mal En el IFEX A esos muchachos Del Chocó Cómo les va de mal A esos muchachos Del Amazonas No pasan A la Universidad De Antioquia No pasan A la Universidad Del Valle Eso se llama Exclusión Histórica Y me preguntarán Ustedes Qué tiene que ver El pobre Y querido Rafael Pombo Con esta historia No lo digo yo Lo decía Uno de los grandes Escritores Chinua Achebe Que debió haber recibido El Nobel de Literatura Y nunca se lo dieron Un hombre de Nigeria Y luego lo dijo Entre su lenguaje Caribeño El maestro García Gabriel García Márquez Y lo dijo Ernesto Zabato La literatura Es muy poderosa La literatura Es un espejo Y yo creo Que las bibliotecas Pueden ayudar A construir Justicia Porque para Esta conversación Lo que queremos es Que haya justicia De conocimientos Y justicia De historias ¿Qué significa eso? Que en la posibilidad De contar historias Y de conocer historias Las niñas y los niños De este país Tengan derecho A conocerlas todas No solo La de la pobre viejecita Yo tengo un hijo De 21 años Y peleamos Y peleamos Y logramos El derecho A que conozca Su país Porque Es absolutamente Inaceptable Que un niño Y una niña Vaya a una escuela Para que le enseñen A pensar De manera Excluyente El país Y estereotipada Por ejemplo Los grandes escritores Y las grandes poetas Hoy Estamos reconociendo Que vienen Del mundo Del Caribe Y del litoral Pacífico Pero históricamente Nos han enseñado Que las poetas Y los poetas Salen de las grandes ciudades Un poco Esa idea De esas figuras Como un poco Icónicas Que son producto De ciertas tradiciones Entonces De lo que hemos estado Hablando hace un tiempo Es Sobre la idea De pensar Que eso De la interculturalidad Significa Ser justicia Entonces El primer acto De justicia Que vamos a hacer hoy Después de que Terminemos esta conversación Es que yo les quiero pedir Que se aprendan El poema Así como les hicieron Aprender a rendir De nacuajo Yo les quiero pedir Por esa paz Que queremos construir Por ese fin De las exclusiones Esta tarde Ustedes buscan El boga ausente De Candelario Beso Y se lo van a aprender Además es hermoso Que triste Que está la noche La noche Que triste está Un poema Que le canta A esos Maravillosos Hombres negros Que movieron Pianos Medicinas Telas Libros Por el río Magdalena Y que salían A abogar A las dos De la mañana Entonces Cuando tú sales De tu casa A las dos De la mañana Tú dejas El calor De tu compañera De tus hijos Y por eso Qué triste Que está la noche La noche Qué triste está No hay en el cielo Una estrella Rema Rema Un homenaje A esos hombres Que trajeron El progreso A Medellín En el siglo XVI Que trajeron aquí Todas esas Maravillosas Cajas Que venían De Europa Trayendo El progreso Europeo La idea De la ilustración Entraban por El mar Y había que bajarlos Por el río Y se acuerdan De una canción Que le canta A los bogas O no les enseñaron A cantar En el colegio Es que Hasta la promo Diez Les enseñaban El cancionero El cancionero nacional ¿Cuál es la canción Que le canta A los bogas? La piragua Doce bogas Con la piel Color Majagua Chapoteando El vendaval Se estremecía Era la piragua De Guillermo Cubillos Era la piragua De Guillermo Cubillos Eso Eso Es Lo que deberían Aprender Muchas niñas Y muchos niños De este país Y la biblioteca Es un lugar Muy poderoso No solo Porque La biblioteca Es un lugar De conocimiento Y es un lugar Público Para producir Las experiencias Más importantes Sino porque En las bibliotecas Está El mayor Espejo De la identidad Así con la otra Dale la otra Ajá Hay un hombre Que se llama René de Pestre Es un hombre Que nació En Martinica En los años Treinta Del siglo pasado El mundo Antillano Es un mundo Maravilloso Pero como somos Tan andinocéntricos Y tan andinocéntricas Nos enseñaron A pensar Que el Caribe Es recocha Y más o menos La gente dice Qué maravilla Que de esa recocha Haya salido Gabriel García Márquez Es que no iba a salir De otro lado Un Nobel de literatura Porque justamente El Caribe Y las Antillas Es Un continente De escritores Poetas Oradores Entonces En los años Treinta y cuarenta Del siglo pasado Han oído A Nicolás De Nicolás Guillén Bongo Le dio a Borondongo Borondongo Le dio A Bernabé 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 Le pedió A Burundanga ¿Han oído eso O no lo han oído? Eso se llama El negrismo Una forma El castellano Poético Que salió De las Antillas Entonces Todos esos poetas Que no nos enseñaron A conocer Por este temita Del andinocentrismo Que además Es racista Es clasista Bla 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 Pues hace que la gente Baile Cada año Muy apachurradamente Con la sonora matancera Ese tema Pero no tengan Ni idea Que detrás De esa canción Está todo El movimiento De los poetas De las Antillas Entonces René De Pestre Decía Que la literatura Es un espejo Y que la literatura Produce Identificación Y yo Suelo decir Dime Que imagen De niña Y niño Estás cultivando Entonces Si uno tiene A la sirenita Y a Blancanieves Y a la cenicienta Pues digamos Uno empieza a entender Por qué Las telenovelas Mexicanas Tienen tanto éxito En estos países Y la idea Es que A nosotras Nos salva Es conseguir Un marido Con plata Ese es el relato Detrás de la cenicienta Y ahí no hay Ninguna ingenuidad Que son niñas Y son niños Sí Y luego Regálele Juguete La escoba Y la pala Y etcétera Y a los 18 años Nos estamos preguntando Qué es lo que pasa Con las identidades De nuestras mujeres Entonces Este poeta Que era maravilloso René De Pestre Decía Que había que producir Literatura De la identidad Para que los negros Que habían sido Tratados tan mal No sintieran vergüenza Y producto De ese movimiento Pues por supuesto Están autores Como Derrick Wolcott Que se nos acaba De morir Como James Baldwin No el reggaetonero Sino el gran El gran escritor De Harlem Como Laston Hughes Autores Autores que deberíamos Conocer Pues claro Pero si yo les digo Chespier ¿Les suena? Sí, ¿no? O no O nadie sabe Quién es Chespier Aquí Si les digo Miguel de Cervantes Saavedra ¿Les suena? Pero si les digo Laston Hughes ¿Alguna vez Les leyeron Ese bello poema? Y algún día No me sentaré En la cocina Y no tendré Vergüenza De ser El hermano negro Así que Lo que nos proponen Estos autores Es Que dejemos Descansar A Rafael Pombo A los hermanos Grimm Ya hicieron la tarea Hay que dejarlos descansar Que angustia Y le abramos Las ventanas A otros relatos Como La muñeca negra De una autora Del pacífico Como Las fábulas De Tamalameque De nuestro mayor Escritor Afrocolombiano El maestro Manuel Zapata Olivella Considerado El mayor escritor Afrodescendiente De América Latina Del siglo XX O En vez de estar Leyendo A Blancanías Y los siete enanitos Le damos La Guajirita Que además Está escrita En lengua Guayú Y en castellano Esta idea De soy porque somos Tiene que ver Con una noción Muy profunda Que a mí me gusta Poner como metáfora La interculturalidad Y es Una de las mayores Violencias históricas Que ha vivido América Latina Ha sido La experiencia De la colonización Y la colonización Significa El sentimiento De sentir Vergüenza Por este color Por tener La herencia India En nuestros cuerpos O la herencia Zamba O la herencia Afro Por sentir Por sentirnos Muy contentas Y contentos De ser Muy blancos Y muy rubias Y por luchar Con el cabello Y alice Mi hija Porque El crespo Hay que alisarlo Y hay que teñirse Y hay que cambiarse Porque el espejo Nos enseñó Que lo bonito Es clarito Y estos autores Nos están diciendo Eso es una mentira La belleza De este continente Es justamente Sus raíces Amerindias Y afrodescendientes Eso es lo que nos hace Grandes y únicos Pero ustedes Mis queridos Amiguitos Y amigas Son las que van a tener Que ayudar a desmontar Porque ese cuento Lleva repitiéndose 200 años Mientras estamos aquí Sentados hoy En esta maravillosa sesión Hay una maestra O un maestro En algún lugar del país Diciendo Bueno niños 12 de octubre Cristóbal Corón Y todos sabemos La pinta La niña Y la Santa María Y sabemos De donde salió Colón Por qué se murió Colón Qué le hicieron A la hija de Colón Pero si tú le preguntas A un niño Qué es Teotinahualco O qué es Moctezuma O qué es Tupac Amarú O dónde queda Machu Picchu No sabe Pero sí sabe Quién es Cristóbal Colón Eso se llama El colonialismo No, el orgullo Me voy Para España Me voy para España Pero ese orgullo Me voy para el Perú Eso Es que consiguió Un novio alemán No, el esposo Es boliviano Más bien Dejémoslo Más bien ecuatoriano Boliviano no Porque nosotros Somos los colosos Del norte Entonces la clasificación Es hasta Ecuador Más o menos Pero Ecuador para abajo Eso Eso es el colonialismo Está vivo Está en el corazón En los prejuicios En los miedos Que tenemos Y la biblioteca Es un lugar Muy poderoso Muy poderoso Para descolonizar Para tener Pinturas Objetos Canciones Y textos escolares Que hagan Una narrativa Más justa De lo que somos Y al final Para que no haya Un niño Ni una niña más Que sufra De racismo Que se le hurlen Por pobre O por negro O por india Porque esos son Los términos Que se usan Por eso yo creo Que es tan interesante Este ejercicio Que están haciendo Ustedes De ligar La idea De las bibliotecas Con la paz Porque vuelvo Y insisto Contar historias Es un acto Muy poderoso Y tener la posibilidad De decidir Que historia Se cuenta Muchas veces Puede Ser un ejercicio Para encadenar A alguien O para darle Motivos Para que defienda Su dignidad Así de poderoso Es Eso es Lo que yo les cuento Porque eso es En lo que andamos Y ojalá Que se aprendan Hoy La canción Del boga ausente Y ojalá Se la aprendan En el castellano De los bogas Que dice Que te Te está La noche La noche Que te Te está No hay En el cielo Una estrella Rema Rema En honor Al maestro Candelario Beso Aplausos 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 Aplausos